Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Luffy no Mi y bienvenido a este vídeo de mi canal si no estás suscrito y eres nuevo, en el que contesto vuestras preguntas. Este tipo de vídeos siempre os gustan muchísimo, así que ya era hora de traer otro. Os voy a dejar por aquí un resumen de las preguntas que van a aparecer hoy, para que vayáis echando un vistazo. Al igual que os recuerdo que tenéis que dejar todas vuestras preguntas en comentarios. Si son de una en una en varios comentarios, mucho mejor nakamas. Y que estaría genial también que si tenéis uno o dos minutos libres, dejéis un like en las preguntas del resto de nakamas. Así elegiré también esas preguntas, pues contarán con más apoyo y serán las preguntas que todos queréis ver. Y nada chicos, que también dejéis un buen like en el vídeo para apoyar la sección. A ver si llegamos mínimo a 1300 likes, ¿no? Un saludo para Legor Buru, Urreaga, Aritz, que por fin ha sido el primero en comentar después de mucho tiempo intentándolo. Así que nada, enhorabuena y un saludo para ti, y gracias por estar siempre comentando e intentándolo. Y si quieres ser tú el primero, tienes que estar suscrito y activar la campanita, para llegar más rápido. Y ahora sí que sin nakamas, comencemos con vuestras preguntas que son muy interesantes. Vamos con esta primera pregunta de Danji, que ha comentado en varias ocasiones además, y dice Hola Nakama, ¿crees que los usuarios de Akumonomi, mientras más tiempo pasan con Kaeroseki, se vuelven más resistentes a este? Esto explica por qué Luffy, antes con tenerlo cerca, no podía ni levantarse del suelo, y ahora cuando fue encarcelado por Kaido, incluso con las cadenas, podía levantar grandes rocas, y también explica por qué Smoker no se siente afectado por su bastón trayéndolo en la espalda. Bueno Nakama, la pregunta es muy interesante, cuenta como veis con algunos likes, así que vosotros queríais que saliese en el vídeo, y vamos a contestar primero lo del bastón de Smoker. El bastón de Smoker tiene como una cosa en la espalda que hace que no le afecte a él, es decir, creo que esto se explicó hace mucho tiempo, su Jute, que creo que se llama así, Jute o Jute, no está en contacto físico con Smoker, es decir, que no le afecta. Y evidentemente Smoker, siendo su arma, pues está protegido de ella, no la va a tener ahí, de alguna forma que le llegue a afectar a él, porque sería contraproducente, ¿no? Él la tiene atrás en la espalda, pero de una forma que no le va a afectar a él, y está protegido. En cuanto a lo de Luffy, pues bueno, podemos pensarlo de dos formas. Lo primero, los usuarios pueden generar resistencia al Kaeroseki, y pueden volverse más poderosos para que no les afecte tanto el Kaeroseki. Para mí no tendría sentido, pero antes de hablar de eso, vamos a lo otro. Eso de que en la cárcel, en Udon, Luffy ha podido levantar grandes rocas, Ustaskiz también, pero tienes que pensar en Nakama, que precisamente Kaido y la gente de la prisión les tiene que poner Kaeroseki, para lo mejor un Kaeroseki no tan tan puro al 100%, para que estos puedan trabajar, porque están en la cárcel precisamente para trabajar y para ser como esclavos. Entonces ya sabéis que hay varios tipos de Kaeroseki, que algunos son más puros, otros son menos puros, y afectan más o menos. Entonces creo que en este caso utilizarían alguna aleación de Kaeroseki que no sea puro al 100% para que los esclavos puedan trabajar. Y por eso vemos a Luffy y a Kaido también mover tantas piedras. Sí que es verdad, volviendo al tema de la resistencia, que creo que sí que se vuelven más resistentes al Kaeroseki, cosa que creo que no tiene sentido, porque, o sea, me parece muy bien que resistas más al Kaeroseki, porque tu voluntad es más grande y todo eso, pero si realmente las Akumonomi son débiles a eso, no tiene sentido que, para mí al menos no tiene sentido, que resistan esa debilidad suya. O sea, el mar, el Kaeroseki es esencia del mar. Y los usuarios en el mar, pues no pueden nadar, y simplemente son martillos que se ahogan, ¿no? Eso nos han dicho desde el capítulo 1. Y hemos visto que con el tiempo cada vez tienen más resistencia. Entonces, bueno, a mí eso no me gusta, creo que es un poco contradictorio con lo primero que nos dijeron al empezar la serie. Si pueden generar resistencia, pues bueno, por una parte estaría guapo, por otra, pues no me gustaría tanto, la verdad. Pero bueno, y lo de la cárcel, pues creo que se explica así, con que el Kaeroseki no sea 100% puro, porque tienen que dejarles trabajar como esclavos. Si les ponen Kaeroseki para que no puedan ni moverse, no pueden trabajar. Y nada, Akama, espero haber resuelto tus dudas, y un saludo. Y vamos con el comentario de Inoue Kurosaki, y es Luffy no me. ¿Crees que actualmente Kobe tenga un nivel de poder superior a los antiguos miembros de CP9 que combatieron con Luffy y los Mugiwara en el arco de Nisluvi? Saludos. A ver, Akamas, esto es muy difícil de decir, porque yo perfectamente te puedo decir... Yo perfectamente me podría tirar un triple y decir, sí, Kobe es mucho más fuerte que este, y que Arlong, y que todos los personajes del pasado, y tiene mucha más proyección, y va a ser un gran marine por lo que se ha visto y cómo es el personaje en la serie. Pero es que no puede saberse en la gama, porque los niveles de poder en One Piece son muy extraños, nunca se han explicado del todo, simplemente en el arco de Nisluvi se mostraron los Dorikis estos. Entonces creo que en One Piece no es como Dragon Ball, que tienes un nivel de poder constantemente que se ve reflejando en los personajes, en su fuerza física y todo eso. Creo que One Piece es más tipo Hunter x Hunter, a lo mejor, que depende de cómo esté cada personaje posicionado, de las cosas de su fruta y todo eso, creo que depende más de eso, sin llegar a ser peleas inteligentes tipo Naruto, o también Hunter. El caso es que creo que no hay niveles de poder bien establecidos en One Piece, en mi opinión al menos, y que es muy difícil saber quién es más fuerte que quién, y confirmarlo con seguridad. Yo te digo que quizás, puede que sí, que Kobe sea más poderoso que los miembros del CP9 que vimos hace mucho tiempo. Yo creo que seguramente, pero ya te digo, no se puede saber nada en One Piece, porque los niveles de poder son un poco extraños, y nunca se explican del todo, y depende de muchas cosas. Con total seguridad no puedo decírtelo, pero yo creo que sí, por lo que se ha visto de él. Y nada, un saludo, Inoue. Y vamos con Monkey D Snaggy, y dice, me encanta esta sección. Mi siguiente pregunta, ¿qué crees que hubiera pasado si Bege hubiera matado a Big Mom? Vamos con esta pregunta primero, Nakamas, y ¿qué hubiera pasado si Bege hubiera matado a Big Mom? A ver, evidentemente, siendo Big Mom uno de los cuatro yonkos, cuesta imaginárselo, cuesta imaginarse que en Whole Cake, se hubiera encargado a Big Mom definitivamente y tal. Es difícil de imaginar, con lo poderosa que hemos visto que es irresistente. Pero bueno, no se puede saber qué hubiera pasado, yo creo que hubiera cambiado el mundo. Obviamente, cada vez que muere un yonko, o un almirante, o un Shichibukai, cuando estaba su sistema de Shichibukai, claro, pues eso afectaría al mundo y a los niveles de poder en general. Más que a los niveles, al equilibrio de poder, quiero decir. Bueno, también a los niveles de poder de cada organización. Ya sea Shichibukai, si se muere Mihawk, los Shichibukai bajan un poco en cuanto a poder. Si se muere un almirante, la marina tiene menos poder en general. Pero bueno, el equilibrio se ve afectado, entonces, si hubiese muerto Big Mom, cualquier pirata muy poderoso debería haberse hecho más fuerte y haber ocupado el puesto de esta, porque tendría que haber un equilibrio. A lo mejor con tres yonkos bastaba, o quizás cuando Luffy se hubiera cargado a Big Mom, al acabar Whole Cake, él hubiese sido el cuarto emperador, en lugar del quinto emperador, y se hubiese convertido ya en yonko. Pero no podemos saberlo, Nakama. Y vamos con tu otra pregunta, y es, ¿cuál es la akumonomi más chetada, poderosa, en todos los sentidos? Defensivo, ofensivo, etcétera. Para ti, o si quieres clasificar la mejor akumonomi en cada sentido. A ver, para mí, la akumonomi, la mejor de todas, si Oda quiere, claro, esto siempre lo digo, que ya sabéis, estoy repitiendo todo el rato que no hay nada seguro, pero es que es la verdad, Nakamas, no hay nada seguro en el mundo de One Piece. Y yo no quiero decir una cosa, y por tener 82.000 suscriptores, ya de repente que lo que yo diga se convierta en una verdad absoluta. Por eso quiero decir todo el rato que no se sabe con seguridad, y que esto tan solo es mi opinión, y yo hablo de One Piece gracias a que vosotros me escucháis, ¿sabes? Entonces, yo no tengo la verdad absoluta. Entonces yo te digo, para mí la más chetada, si Oda quiere, y si Oda lo permite, sería la Pika Pika no Mi de Kizaru. Porque ya si nos metemos en lo que es el mundo real y el mundo de One Piece, si en el mundo de One Piece, la luz y toda la física que conlleva que tu cuerpo sea de luz, y poder moverte a esa velocidad, pues sería una locura en One Piece. Y creo que si nos ceñimos a la vida real en ese sentido, y Oda quiere darle todos sus poderes a Kizaru, con la Pika Pika no Mi, pues yo creo que sería la mejor de todas las Akumonomi que existen ahora mismo, y que hemos visto hasta ahora. Para mí, ojo. Entonces yo diría que la mejor Akumonomi sería la de Kizaru, en cuanto ofensivamente como defensivamente, porque un buen ataque también es una buena defensa, y más que nada también porque defensivamente, si te mueves a la velocidad de la luz, aunque todavía no lo hemos visto, pues es muy difícil que te golpeen, ¿no? Te voy a decir otras dos, que tengan algún sentido más con lo que es la serie, y que sí que están más confirmadas, y es que por ejemplo, defensivamente, en teoría, en teoría, acabo de decir que está confirmado, pero es en teoría, nada puede romper las barreras de Bartolomeo. Entonces, defensivamente, podemos decir que esa es la mejor, porque es capaz de crear un material que hace imposible que lo golpeen. Y ofensivamente, creo que el mismo Oda ha dicho que Akainu tiene la Akumonomi más ofensiva, que le permite ser magma y todo eso, siendo una logia. Aún así, Nakamas, os invito a dejar en comentarios vuestras opiniones, y que digáis vosotros cuál es la Akumonomi más chetada, por favor, dejadlo en comentarios, y lo comentamos entre todos, yo os contesto y eso. En resumen, para mí la más chetada es la Pika Pika no Mi de Kizaru, defensivamente, quiero destacar, por decir algo, aunque la mejor para mí sea la de Kizaru, quiero destacar la de Bartolomeo, por tener barreras irrompibles, y ofensivamente, el mismo Oda ha dicho que la Magu Magu no Mi de Akainu sería la más ofensiva, así que, ahí estaría. Un saludo, Nakama. Y vamos con la pregunta de Alejo Muñoz, y es, al ver las entrevistas de Oda y sus editores, diciendo que el final de One Piece no se acerca a ninguna de las teorías más conocidas de YouTube, y todo eso, ¿crees que es posible que Luffy no se convierta en el rey de los piratas? Saludos, Nakama. A ver chicos, he dicho lo de YouTube, porque esto se vio en Twitter hace poco, no sé quién lo comentó, la verdad, no sé si fue Arthur Library, no sé quién fue. El caso es que alguien comentó en Twitter, que los editores de One Piece habían dicho que ven vídeos de YouTube, o algo así, que un editor de One Piece había visto algún vídeo de YouTube, en las redes, no tiene nada que ver con el final de One Piece real. Tú me has preguntado lo de que Luffy se convierta o no en el rey de los piratas, pero creo que eso no tiene tanto que ver con lo que comentó el editor. El editor se refería, creo, creo, a las teorías generales de One Piece, y tú te estás refiriendo a lo de que Luffy se convierta o no en el rey de los piratas. Yo lo pensé, lo hablé con Aniki, con mi hermano, y dije, a ver, a ver, si lo piensas cualquier editor que vea vídeos de YouTube de One Piece, pues, ¿qué va a decir? Aunque se haya hecho un vídeo que sea 20 minutos de una teoría pensada y tal, bien explicada y tal, y sea exactamente lo que va a pasar en One Piece en un futuro, pues, obviamente el editor tiene que desmentirlo. El editor de One Piece tiene que decir, no hay nada en YouTube, ni en ninguna red, parecido a lo que va a ser One Piece. Obviamente tiene que negarlo. A lo mejor alguien ha acertado, y felicidades a quien haya acertado lo que va a pasar en One Piece, y tenga una teoría general, y sea muy acertado con lo que va a pasar. Ojalá alguien lo acierte, y se lleve el mérito luego, y se sienta orgulloso como fan. Pero aunque fuese así, está claro que ningún editor va a admitirlo, y va a decir, oye, que sepáis que en YouTube hay vídeos, he visto por ahí vídeos, de lo que ya va a pasar en One Piece. Evidentemente el editor va a negar todo, y va a decir que ninguna se acerca a la realidad, que es lo que dijo. Lo de tu pregunta, de si Luffy va a ser el rey de los piratas, pues yo creo que evidentemente sí. O sea, no contemplo por ningún modo que siendo One Piece la serie que es, en la que todo acaba saliendo bien, no muere mucha gente y tal, y tan emocionante, después de más de 20 años viendo One Piece, Luffy no cumpla su sueño y sea el rey de los piratas, o no cumpla su sueño, o no acabe siendo el rey de los piratas, como sea. Así que no lo contemplo para nada, para mí es un 99,9% de posibilidades de que Luffy vaya a ser el rey de los piratas. Pero vamos, pongo la mano en el fuego, y no me creo que haya gente que esté viendo la serie 20 años para que luego Naruto no sea Hokage, o Luffy no sea el rey de los piratas. Y un saludo, Alejo. Y vamos con Shabo The Revolutionary, o como sea. Esta pregunta me gusta mucho, no tiene nada que ver con One Piece, ya sabéis que podéis hacerme preguntas de lo que queráis, y le vamos a contestar rápidamente. ¿Qué Pokétuber de Pokémon es tu favorito? ¿Subirías alguna vez vídeos de Pokémon? Un saludo a Nakama. A ver, yo sinceramente no subiría vídeos de Pokémon. Hubo un tiempo que cuando tenía muy pocos suscriptores sí que subía algún vídeo de Pokémon, en plan algún loque y eso, porque estaban de moda y me encantaban. Pero vamos, eso no volvería a hacerlo nunca, yo creo. Bueno, nunca digas nunca. Y bueno, ya sabéis que Pokémon me encanta. Sigo a muchos youtubers de Pokémon, la verdad, porque me parecen muy curiosos los vídeos. Como me gusta tanto Pokémon desde pequeño, pues no sé, cuando yo no estoy creando contenido de One Piece, sí que me apetece mucho ver otro tipo de contenido, ya sea de Batallas de Gallos, de Davi, Davi, de Pokémon. Entonces, de Pokémon veo muchos vídeos. Porque tuve el favorito, tengo uno y antes voy a nombrar los que creo que me parecen más interesantes y a los que yo sigo, como pueden ser los chicos de Metapod para presidente, Evaru, me encanta también, también sigo a Cosmic. Y por encima de todos, el que más me gusta su estilo de hacer los vídeos, me parecen más curiosos y tal, y hace que más tiempo me quede viendo los vídeos, sería Carimero. De hecho, me gustaría que mis vídeos sean más parecidos a los suyos, en plan de cuando yo hablo durante mucho tiempo de algunas cosas interesantes, o de curiosidades, o cosas del mundo de One Piece, me gusta mucho que se parezcan mis vídeos, o no se parecen, pero quiero decir que me gusta mucho el estilo de Carimero, y me gustaría que de alguna forma ese estilo se vea reflejado en el mío, de cómo comentar las cosas, de hablar sobre el mundo de One Piece, que yo también lo amo, cómo él habla del amor que siente por el mundo de Pokémon, ya me entendéis. Si sois seguidores de Carimero, lo entenderéis, por la forma en la que él habla en los vídeos, y todo eso, y cómo habla del mundo de Pokémon que tanto ama, y cómo yo creo que hablo del mundo de One Piece, porque también lo amo. Entonces, sus vídeos me parecen sinceramente, a mí personalmente, los más curiosos de Pokémon, y los que más me entretienen. Pero ya te digo, que sigo a muchos youtubers de Pokémon, aparte de los que he comentado, y me parecen todos muy interesantes. Y vamos, yo no subiría vídeos de Pokémon nunca, porque lo que sí es o no creo, y vídeos de curiosidades o cosas de estas, que ya están más que mascadas, pues tampoco voy a hablar. Y competitivo mucho menos, así que bueno. Y nada, un saludo Sabo, y gracias por tu pregunta. Y vamos con la pregunta de BigPitorP01, y es Hola Alucinomi, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Como bien sabemos, cada almirante se viste del mismo color que sus poderes. Si Ryukugyu es verde, ¿qué poderes crees que tenga? Llámame loco, pero yo pienso que será de plantas y peleará con Usopp. Sé que se me ha ido la pinza, pero bueno, espero tu respuesta, gracias. A ver Nakama, por lo menos admites que se te ha ido la pinza y que es poco probable, nunca digas nunca, ya lo sabéis, admites que es poco probable que Usopp pelee con un almirante. Por poder poder pelear y luego no vencerle. Si nos ponemos así, Usopp ha peleado con Kizaru, Porque le atacó. Es muy improbable, pero Nakama está claro, bueno, está claro no, no es nada claro, ya lo he dicho 50 veces, lo siento, pero lo que está claro es que tienes que dejar un buen like, Nakama. Si has llegado hasta aquí, tienes que dejar un buen like en el vídeo, que te están gustando mucho el vídeo con las preguntas. Además, tenéis que suscribiros, que más del 50% de los que veis mis vídeos no estéis suscritos, Nakamas. Y este año tenemos que llegar a los 100.000. Yo te invito a suscribirte, porque ves mis vídeos aunque no estés suscrito, y si luego te dejo de gustar, pues te puedes de suscribir cuando quieras, pero en serio, que ayudas mucho suscribiéndote, y no te cuesta nada. Muchas gracias. Pero bueno, volviendo a eso, todo el mundo comenta que sí, que Ryukugyu tiene que tener poderes de plantas, que por eso lleva dos años sin comer, así que Nakama, yo creo que es lo más probable, y seguramente sea eso. Seguramente, pero nos puede sorprender, porque ya sabéis cómo es el mundo de One Piece. Y nada, gracias por tu pregunta. Y vamos con la pregunta de Silberia Silva, que también pregunta siempre, y también dejo unos comentarios muy graciosos siempre, y es, Hola Luffy, me encantan todos tus vídeos y lo sabes, eres un máquina. Una vez te han hecho una pregunta de One Piece en tus vídeos, o en la vida real, que aún a día de hoy no hayas podido responder con algo distinto a una evasiva, o un no sé, si la respuesta es que sí, ¿cuál es esa pregunta que derribó al legendario Luffy? A ver, preguntas complicadas sí que me han hecho algunas veces, sobre todo lo que dices tú, no solo en YouTube y en los vídeos, sino en la vida real, porque yo llevo viendo One Piece muchísimos años con mi hermano, y de eso se lo enseñamos a nuestros amigos, y muchos amigos ahora lo siguen, y me han podido preguntar cosas, yo que sé, por no estar al día, o personas que también han visto One Piece, y saben que yo tengo un canal y tal, y que saben que soy fan de la serie, entonces me han hecho muchas preguntas, la mayoría que no he logrado contestar, imagino que es porque me preguntaban algo, tipo, tú me preguntas hace poco, una cosa que ha salido ahora en el anime, que todavía yo no sé en el manga, o que esté en el día con el manga, y no te puedo contestar, porque a lo mejor dices, oye Luffy, tú que vas al día con el manga, ha pasado esto en el anime, ¿qué va a pasar? Y yo te digo, pues mira, todavía no lo sé, porque en el manga todavía ni se sabe, y eso también es muy interesante. Y alguna de las preguntas más difíciles que me habéis hecho es, ¿qué personajes odio yo? Porque yo sinceramente, y es muy difícil, pero es la verdad, no odio a ningún personaje, no hay ningún personaje que diga, Dios, no puedo ver a este tío, porque amo tanto a One Piece, que me da igual eso. O sea, no veo ningún personaje y digo, Dios, que salga este de pantalla ya. Y creo que esa es una de las preguntas más difíciles que me habéis hecho. Y nada, un saludo Silvia y de Silva, y nada, que sigas comentando siempre. Vamos con la pregunta de Lander Bonilla, y la voy a contestar muy rápidamente, porque esto lo habréis escuchado mil veces, porque siempre lo comento, y es, Luffy no me, algún día mostrarás tu cara en vídeos, saludos, y gracias por hacerme fan de One Piece. Pues si he logrado hacerte fan de One Piece, yo estoy más que orgulloso, la verdad, y si has empezado de verdad a ver la serie por mis vídeos, de verdad que sí, que me siento muy orgulloso, y que me alegro de que te guste esta serie, y hayas entrado en este mundo, así que muchas gracias a ti por verla, y me sentiría orgulloso, de verdad. Lo he demostrado en la cara en los vídeos. Esto lo he comentado en varias ocasiones, por eso he dicho que lo voy a decir muy rápido. A mí ahora mismo, gustar no me gustaría, porque creo que te cambia la vida. O sea, no hay un control Z, no hay marcha atrás. Si tú le enseñas la cara, tu cara se va a quedar en internet para siempre, te puedes cruzar con gente por la calle, siempre te van a reconocer, puedes salir perjudicado por todo esto, entonces, yo creo que como ahora mismo no es necesario, y yo estoy cómodo haciendo dos vídeos así, pues no es necesario en la camas. Sé de sobra que tendría muchos más suscriptores, que ganaría mucho más dinero con YouTube, si enseñase la cara, pero es que ahora mismo no lo veo necesario, y no me apetece en la camas. Si yo viese en un futuro, que yo que sé, que lo de YouTube va para largo, que voy a poder vivir de ello, que a vosotros de verdad, os hace a todos muchísima ilusión que enseñe la cara, pues yo seguramente lo acabe haciendo. Pero hoy por hoy no me siento cómodo, hay veces que me dan ganas, otras digo mejor no, porque me rayo, entonces de momento no voy a hacerlo Nakama, y es lo que he dicho, si hubiese mucha gente que le hace ilusión que lo haga en un futuro, y yo ya vivo en YouTube y todo eso, y tengo que enseñar la cara, pues lo haría, pero de momento no Nakama, lo siento. Y nada, un saludo Lander. Y vamos con la pregunta de Yvonne Gorroño, ¿Qué crees que hubiese pasado si Sengoku no paraba a Garp en Marineford? Un saludo crack. Pues Nakama, tengo un vídeo muy cortito, de tres minutos, explicando lo que yo creo que hubiera pasado, así que te invito a verlo, pero también te invito a escuchar lo que voy a decir ahora, porque mi opinión ha cambiado un poco. El vídeo se llama QHPS, lo voy a dejar aquí en la tarjeta, es una sección que hacía antes de QHPS, ¿Qué hubiera pasado si? Diciéndolo de qué hubiera pasado si Sengoku y Garp peleaban. Te lo dejo ahí en la tarjeta, lo he dejado ahí en la tarjeta, lo puedes ver, y ahí explico lo que pensaba yo antes. Lo que pienso ahora, con lo que se nos ha dicho de Garp, Roger y todo esto, y pienso que Garp era mucho más fuerte de lo que creía hasta ahora, entonces yo creo que por poder aunque Garp esté viejo, y aunque no hayamos visto todo su potencial, ahora por sensaciones, creo que Garp hubiese podido matarlo, por sensaciones ahora, porque justo hace dos días ha salido un episodio de que Garp es un héroe legendario otra vez, de que es muy poderoso, de que tal, de que peleó junto a Roger, entonces hoy por hoy, pues la sensación, creo que Garp podría haber destrozado a Kainu y haberle reventado, y hay que pensar que peleaba con Roger, así que ahora le tengo en una alta estima, le tengo en un nivel muy alto, mañana sale un episodio que a Kainu, pelea con Big Mom y con Kaido a la vez, y se carga a los dos, pues te digo hombre, pues entonces a Kainu evidentemente es mucho más fuerte ahora, y ganaría Garp, pero bueno Nakama te invito a ver esos dos vídeos, o mi opinión sobre Garp ahora, que está en mi último vídeo, del análisis de One Piece 958, que os dejo por aquí arriba también, analizando el último episodio, y nada, un saludo, y Nakama vamos con una pregunta, que no es del último vídeo, sino que es del antepenúltimo, y ya sabéis que yo hago screenshot de todas las preguntas, para que aparezcan en el vídeo, y no sé qué pasó, pero esta no la metí en la carpeta, se quedó por ahí en el escritorio de la screenshot, y se quedó por ahí, y esta pregunta sí que fue elegida para salir, de hace dos vídeos, y no llegó a salir, así que la voy a incluir en este, la pregunta es de Francisco Arango, me pareció muy interesante, y por eso la elegí, y al final se perdió por ahí, así que lo siento por no sacarte a tiempo, pero bueno aquí apareces, y tu pregunta es, ¿crees que los antiguos usuarios de la Gomu Gomu, hubiesen tenido el mismo potencial? ¿O crees que Luffy se encuentre con algún rival, que conoció un antiguo usuario de la Gomu Gomu? A ver chicos, esto es una cosa que se ha comentado siempre, sobre todo por la teoría de que Roger, podía ser el antiguo usuario de la Gomu Gomu no mi, de que por eso Sanks la tenía, de que por eso Roger fue el rey de los piratas, y como Luffy se parece tanto a él, seguro que tenían la misma fruta y todo eso, entonces yo creo que la mayoría de estas preguntas, vienen gracias a esa teoría de que Roger y Luffy, compartían la Gomu Gomu y todo eso, y por eso se habla de los usuarios de la Gomu Gomu, antes que Luffy, porque se decía que posiblemente Roger podría ser uno, bueno posiblemente, que podría, por poder, entonces yo creo que viene de eso, tu primera pregunta era, que si creo que los usuarios de la Gomu Gomu anteriores, hubiesen tenido el mismo potencial que Luffy, a ver yo creo que no, porque si no ya se hubiese hablado de ellos, era el principal ataque contra la teoría de que si Roger, era el antiguo usuario de la Gomu Gomu, que no sería posible, porque si no todo el mundo, al ver la fruta de Luffy, sobre todo Vague el payaso por ejemplo, hubieran dicho, oye, esa es la fruta que era mi capitán, todo el mundo hubiese dicho a Luffy al pelear con él, oye tienes la fruta de que fue el rey de los piratas, y todo el mundo lo hubiera reconocido, entonces yo creo que no ha habido nadie, en el mundo de One Piece, con todo el potencial que ha tenido Luffy con esa fruta, porque si no ya lo hubiésemos conocido, y todos hablarían de Luffy no como sombrero de paja, sino como el que heredó el poder de X pirata muy poderoso, entonces en ese sentido, yo creo que Luffy sí que ha sido el que le ha sacado más potencial a la fruta, o puede que sea el primer usuario de la Gomu Gomu, no se puede saber, y en cuanto a tu segunda pregunta, que si creo que Luffy se encuentre con algún rival, que conoció a un antiguo usuario de la Gomu Gomu, me parecería muy muy interesante, porque aunque te he dicho antes que nunca has hablado de eso, me parecería muy interesante, que se vea un mundo vivo y orgánico de One Piece, en el que las frutas van pasando de usuario a usuario, de persona a persona cuando estas mueren, entonces me parecería muy interesante que un antiguo pirata muy famoso diga, oye, tú tienes la fruta de tal persona, y aunque no lo haya sacado del mismo potencial, la reconozca y diga, esa es la fruta de la goma, tal, no sé cuantos, y estaría muy interesante, así que por esperar, yo espero que pase y sería muy interesante, y nada Francisco Arango, lo siento por tu pregunta olvidada, y muchas gracias por preguntar, un saludo. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, espero que os haya encantado, se ha hecho un poco largo con todas las preguntas, pero ya sé que este tipo de vídeos os encantan, os lo pones de fondo para ir escuchando las preguntas, y todo eso mientras hacéis cosas, muchos me decís que utilicéis mis vídeos y mi voz para dormir, o incluso para relajaros, o para tenerlo ahí de fondo, así que bueno, me alegro. Y nada, que muchas gracias por estar ahí como siempre, recordad dejar un buen like, a ver si llegamos mínimo a 1300 likes, y por aquí a la derecha os voy a dejar un vídeo que os va a encantar, y también os va a parecer muy interesante, además de dejarte por aquí a la izquierda el botón definitivo, para que te suscribas y te unas a mi tripulación, además si te unes desde aquí, suena un sonido muy característico de One Piece, a ver si lo reconoces. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.